Es que no me acostumbro, tío Es como la barbilla puesta aquí arriba otra vez, ¿entendéis? Me tendríais que haber visto esta mañana cuando me había despertado Se me ha olvidado que estaba así Entraba al baño y me veo en el espejo y reacciona en plan de What? Menos mal que yo solo me lo paso bien Y de cualquier tontería ya me estoy riendo Porque si no, estaría ahora mismo en depresión ¿Vosotros sabéis la cantidad de cientos de memes que me habéis enviado las últimas horas por Twitter? O sea, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa en la cabeza? Nunca mejor dicho Como sé que todos seguís mirando a mi cabeza Vamos a poneros la gorra Y así ya es el alfa de todos los días Y podemos empezar con el vídeo de hoy Ahora que me di cuenta, la gorra es como que Ahora es como que la gorra Entra más, o sea Como que tiene más profundidad, tío Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Bueno, a ver, ya basta, nos centramos chicos, nos centramos Veréis, últimamente, a pesar de que YouTube Está en la concha O sea, va fatal, va horrible Estoy dando un apoyo que no es normal O sea, estáis últimamente con los likes Que es que derrocháis likes O sea, tiráis likes por todos lados Y he dicho ¡Ostras! Pues no sé, al menos tener un detallito Con vosotros Además de sorteos y demás Que ya se van a venir en forma, como digo De regalos para vosotros Podríamos decir por todo este apoyo He pensado en hacer algo en concreto Algo en particular Y dar una sorpresa Alguien, a uno de vosotros A uno de vosotros elegido al azar Y se me ha ocurrido escribir Este tuit en el cual os preguntaba ¿Quiénes de vosotros tenéis tan solo uno o dos armas? En el Call of Duty Black Ops 3 de Play 4 Ya sabéis por dónde van los tiros Bueno, lo sabéis en el título Tampoco va a ser sorpresa para vosotros Y no sé, llamadme loco Llamadme calvo Como queráis Pero algo me dice que Más de uno de vosotros Tiene pocas armas En el Black Ops 3 Bueno, no sé Acabo de poner el tuit Y ya hay más de 200 nuevas notificaciones O sea que Lo he dicho Más de uno Estáis con pocas armas Todos sabéis que mi suerte Es bastante legendaria En el tema de los suministros Y más ahora que estoy calvo Parezco un genio A lo mejor si me frotas bastante Pues hay suerte No, espera Eso era la lámpara, ¿no? Si frotas la lámpara Madre mía No la cabeza del genio ¿Cómo vas a frotar la cabeza del genio, alfa? Bueno, es igual La cuestión, chicos ¿Sabéis qué se me ha ocurrido? Pues eso Abrir el nuevo pack de suministros De Call of Duty Black Ops 3 100 suministros En la cuenta de uno de vosotros Y todo lo que toque evidentemente Es para ese uno O sea, todo, todo Da igual Bueno, malo Todo para él Todo, para él Todo, todo, todo Y a pesar de esta intro tan larga La cual ya os pido disculpas Pero era necesaria Para hablar de mi situación Ahora mismo De calvicie Y explicaros el vídeo Voy a contactar con uno de vosotros A ver a qué selecciono Y bueno A ver si tenemos suerte Nos deja su cuenta Y luego se encuentra con la sorpresa De que Va a tener Espero, espero Nuevas armas Espero, a ver si ahora no va a tocar nada ¿Sabes? O sea, no creo Algo seguro que le toca Seguro Bueno chicos Pues aquí estoy Iniciando Digamos La sesión Dentro del juego De una cuenta Al final De una suscriptora Efectivamente En serio Tengo que comprar el plus Bueno Vamos a hacer esta prueba Gratuita de dos días Que voy a tardar poco tiempo Ahí estamos Vale, perfecto Lo dicho Vamos a entrar A jugar aquí En plan online Y a comprarle Los suministros 100 suministros Que va a ser Como digo El pack La verdad es que Me ha sorprendido La reacción De esta chica Se ha puesto Súper contenta Así que bueno Son esas cosas No sé Las que A mi por lo menos Me hacen mucha ilusión Me llenan bastante Bueno Vamos a ver primero Antes de nada Las armas Las armas que tiene Vale Por visto Si que tiene Unas cuantas Pero es en plan De cuerpo a cuerpo Como veis En plan Del mercado negro Por ejemplo De fuego No veo que tenga ninguna En cuanto a sus fusiles Tampoco tiene nada Nada Ninguna de ellas Tampoco tiene La banshee Tampoco tiene La ligera No tiene ningún Francotirador Madre mía No tiene nada De nada De nada De nada Creo que de cuerpo a cuerpo Si que me avisa Tampoco la marshal Ni la rift Ni el l4 Y aquí si Aquí si que me ha dicho Que tenía Esto si que lo esperaba Bueno De cuerpo a cuerpo tiene Bueno Iba a decir casi todas Dios Le faltan muchísimas armas Vale Vale Con lo cual Más o menos Lo tenemos fácil No tiene nada Tiene la cuenta Prácticamente vacía Evidentemente Suerte suelo tener Pero tampoco garantizo yo Que sea el genio del bundillo Que de repente Empiece a sacarle armas A toda leche Pero bueno Todo lo que le pueda dar A esta suscriptora En este caso Bienvenido sea Ya digo Imaginad un pequeño detalle Un pequeño regalo La cuestión Vamos a entrar Y a canjear directamente El código Compramos Puntos Call of Duty Tengo el código por aquí Por cierto No intentéis canjear el código Porque si lo canjeo yo ahora mismo Cuando veáis este vídeo Pues ya no va a servir de nada ¿Entendéis? Porque ya estará canjeado Pero bueno Vamos a ello La cuestión Ya digo Por lo visto está Está fuera Me ha dicho Cuando estoy grabando este vídeo Con lo cual no va a entrar A la cuenta Eso está bien Porque si entra a la cuenta Y inicia sesión Desde su play O lo que sea A lo mejor me echa a mí Así que tenemos Tipos de sola Para grabar el vídeo Sin ningún tipo De problema Vale Ok Pues código introducido 50 euros Fondos agregados Ahí estamos Volvemos a la aplicación Vamos a comprar El pack De 5000 code points O sea de más De 100 suministros Creo que también va a tener En su monedero Creo que restan unos 10 euros Más o menos Con lo cual lo he dicho Si no conseguimos Sacar armas Pues mira Ahí tiene por unos cuantos suministros Para cuando ella quiera Pedir y pagar Ahí estamos Pedimos Y pagamos Están canjeando Perfecto Ahí lo tenemos La compra se ha completado Ahora tan solo tienen que añadirse Allá arriba Esperamos que actualizamos Oye en serio En serio nos van Hola Blackouts 3 Vale Ahora están Madre mía Que me estaba ya rayando Chicos 5000 code points Para el lote caja grande Que caduca de más En dos horas O sea no tenemos casi tiempo 100 suministros raros Y bueno Esperemos Tener suerte Para como digo Poder regalar Las máximas armas posibles Vamos a ello chicos A ver si se desbloquea esto En plan Rápido Que a veces se queda pensando Y espero que sobre todo No me la ligue O sea espero que ahora No de ningún error Ni nada Porque sería bastante fail Vale Enhorabuena Has comprado el lote Vamos a abrirle Los 100 suministros Y por favor O sea por favor No es por mi Me da igual Porque yo ya tengo todas las armas Y de verdad que je Me da igual Pero por ella Por ella Por esta suscriptora Ojalá toque algún arma Que pueda disfrutar En plan de que nunca haya tenido O cualquier cosa Ojalá sea así Además ahora que lo pienso No le voy a quemar Los criptos duplicados O sea en plan Los objetos duplicados Con lo cual va a tener también Criptos extra Bueno creo que va a estar Va a estar bastante Bastante bien Y nada en cuanto Esto no es un streaming En plan de que esté aquí yo Durante dos horas Además estará mucho En el mismo suministros No entiendo por qué Si toca algo en plan Super tocho Lo veremos Contrabando de marzo Seguro que esto No lo tenías Seguramente esto no lo tuvieras Así que ya tiene Un nuevo en plan Traje Que no es gran cosa No es gran cosa Pero bueno Ahí está En la derecha Dime que es la Galil Dime que es la Galil Dime que es la Galil Chaval Toma ya La hemos conseguido Sacarle un arma Encima de la más nueva Tío Encima de la más nueva Chaval Acabamos de empezar En tan solo Nueve suministros Tío Creo que es por estar calvo Que tengo esta surte Creo que es por estar calvo Guau Guau Tío Que guapo La hemos conseguido Un arma Tío Además Guau Que bien Que bien Que bien Pues ahí tienes Luego cuando veas este vídeo Si es que lo ves compañera Esper Ahí tienes La Galil De Call of Duty El excavador El excavador Seguidamente Pero que me pasa Que suerte es esta Dos armas en dos suministros De 10 que he abierto Que me estás contando Chaval Vale Que a lo mejor Ahora ya no sale nada Hasta el final Ya solo con la Galil Ya solo con la Galil Yo estoy contento Yo estoy contento Porque como digo Va a poder probar Una de las armas nuevas Además de las más nuevas Literalmente O sea que Guau Guau Chicos Llegamos al ecuador De la apertura 50 suministros restantes 50 suministros abiertos Pueden que por la regla de 3 Toquen otras dos armas nuevas Lo cual estaría bastante fresco Pero con que tocase Yo creo que una más Personalmente me sentiría Muy feliz Que tocan dos Tres Ya sería la leche Pero en plan Una más De fuego De las que son buenas De verdad No sé Sería la leche Sería la leche No sé si lo tenías No sé si lo tenías Espe No tengo ni idea De si lo tenías Pero he conseguido El carver Si lo tenías Lo puedes quemar Como duplicado Y te darán Muchos criptos Y si no lo tenías Ahí tienes Tu tercera arma En menos de 60 suministros Tres armas Tendría que haber hecho esto En directo Tío Está siendo súper épico O sea que me estás contando Que media es esta Que media es esta Tío Guau Brutal No lo quería hacer en directo Porque entonces Si no la sorpresa se pierde O sea porque Podría haber el directo Y luego cuando entre a su cuenta Pues ya se espera todo Pero así Cuando entre Cuando sea a su cuenta Y vea que tiene armas nuevas Pues yo creo que le va a hacer Más ilusión Y será más sorpresa Que si lo ve en directo Evidentemente Pero bueno Lo he dicho Como si veo que este vídeo Os mola mucho Y la apoyáis muchísimo Haga más cosas de estas En un futuro Con vuestras cuentas En plan de regalaros Packs de suministros O abriros suministros O códigos O cualquier cosa Pues lo he dicho Habrá tiempo Para hacer más cosillas Vale chicos Quedan menos de 10 suministros Antes sin ninguna duda Lo que daba suerte Era estar con la gorra puesta Voy a hacer una prueba De a ver si estando así Tenemos suerte No sé si jugarme Pero como digo Tan solo quedan 8 Quedan muy 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 poquitos Hasta el último Evidentemente puede tocar algo Vale Vale No está mal No está mal No está mal Es contrabando de barzo Ok Perfecto Lo más reciente Por cierto No creo que falte mucho Para un siguiente parche En el mercado negro En el cual metan nuevas armas Si no se sabe Esta semana En plan mañana Será la que viene Supongo O algo así A lo mejor ya se esperan Al quinto DLC No lo sé Pero bueno Como digo Mucho para algo nuevo En Black Ops 3 No creo Que pase Porque realmente Llevamos desde marzo Sin nada O sea que Bueno Lo he dicho Quizá Chicos 4 suministros Por favor Por favor Por favor Por favor Derecha Si ese pico No es ningún arma No era ningún arma Voy a abrir este Tercer Y último Bueno Tercer último suministro Realmente Me entendéis Que faltan 3 De espaldas A ver si cuela 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 No No va a colar Me voy a poner La gorra Aunque sea para algo más Para algo más En plan guay Chicos Dos suministros restantes Dos suministros restantes Derecha No va a ser un lanzacobetes Efectivamente Si tocaba Y último suministro No sé qué hacer No sé qué hacer Tío Bueno Que sea lo que Lo que Ampeter quiera Ampeter dame suerte Ampeter dame suerte Ampeter Ampeter bro Ampeter bro Qué suerte es esta tío Bueno chicos El balance final Es que hemos conseguido Tres armas Aquí tenemos El nuevo fusil de asalto La Galil Y por aquí De secundarias Tenemos Mirad Las dos Las dos eran nuevas No tenía ninguna No tenía ninguna de las dos Ahí está El carver Desbloqueado Y cuál es el otro El otro A ver si me lo he pasado ya Tío Me lo habré pasado ya Sí El excavador era creo Sí efectivamente Aquí estaba abajo Vale Pues lo dicho Las tres armas Creo que han sido nuevas Si no me equivoco Y ahora voy a chequear En plan Cómo se le queda La cuenta Vale Que yo sepa Que yo sepa La cuenta Ahora tiene Para quemar 38 Criptos Y 555 Claro no tiene mucho Para quemar Porque realmente Todo era nuevo Demuestra que todo era nuevo Prácticamente lo que hemos abierto Y tiene 555 Criptos Lo cual son bastantes partidas Así que creo que Chicos Esto ha sido un GG En toda regla Pues amigos Hasta aquí el vídeo Misión cumplida 100 suministros abiertos 3 nuevas armas Un montonazo de criptos Yo por lo menos Me lo he pasado muy bien Conmigo es algo distinto Y así en el canal También podríamos abrir Los 100 suministros Digo En vez de abrirlo en mi cuenta Que no vale para nada Porque ya tengo todo Digo Pues hacemos algún favor A un suscriptor o suscriptora Y bueno Que se lleve lo que toque Básicamente Y así lo hemos hecho Así que chicos Como he comentado antes Básicamente Si yo creo que este video Tiene mucho apoyo ¿Vale? Muchos likes Muchos comentarios Positivos y demás Pues muy seguramente Haga en un futuro Quizá no muy lejano Una segunda parte De algo de este estilo En plan Metiéndome en vuestras cuentas Y consiguiendo cosas Comprando suministros Metiendo códigos de dinero No sé Cosas No sé Detalles para vosotros Simplemente Así que bueno Eso ya está en vuestra mano No me ponéis ninguna cifra de likes O sea Lo que vosotros queráis Y a ver yo en plan Si me sorprende la cantidad de likes Para hacer más videos de este estilo Y poquito más Como siempre Muchas gracias Un saludo Y por supuesto Mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Adiós Soy el alfa del futuro El cual está editando el video Ya se ha terminado La apertura de suministros Sin embargo Quiero poner un pequeño bonus clip Ya que Por mensaje directo Que es el método El cual he utilizado Para contactar Con la compañera Con la suscriptora Digamos que me han dado Una serie de videos En los cuales Reacciona A lo que Se ha encontrado Una vez entrado en la cuenta Por lo que se ha dejado el móvil Grabando mientras ella entraba Y lo he dicho Me ha pasado una serie de videos Así que Los voy a poner a continuación Puesto que me han dicho Que sin problema Es que los he visto Y me ha sorprendido para bien O sea Me ha hecho mucha ilusión Ver que Que he generado Esa alegría en alguien Y he dicho No sé ¿Por qué no compartirlo aquí en el canal? Ya que No sé A mí me ha hecho ilusión Digo Pues mira Me apetece Así que Lo he dicho Os dejo unos pequeños fragmentos Unos cuantos cortes No voy a poner todo Pero No sé Para que lo tengáis ahí simplemente Y no sé A lo mejor también a ella Le hace ilusión salir al canal No sé Me apetece Simplemente Ya está ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hala! ¡Hala, la Gali! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, que cebada! ¡Hala, que era la que quería! ¡Hala, hala, tíos! ¡Dios! ¡No! No puede ser Dios mío Alfa Eres muy grande, tío ¡Qué de cosas de especialista! Me ha cejado 555 gritos Eres un puto grande, tío No me lo puedo creer Estoy por llorar Estoy a esto de llorar, tío Alfa me ha dicho Que tiene dos armas cuerpo a cuerpo más Solo quiero el excavador ¿Vale? Es en plan Hay dos armas cuerpo a cuerpo Las voy a ver No las he visto todavía Quiero Por favor Que me toque el excavador Porque la llevo creyendo mucho tiempo Y tengo Unas cuentas cuerpo a cuerpo Tengo cuatro Y no tengo más Voy a verlo, ¿vale? El carver ¡Qué guapo, tío! ¡El excavador! ¡Guapo, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡Hala, hala, hala! Y por lo que veo Resulta que Recordéis que he dejado Unos cuantos criptos 500 y pico Casi 600 Con los duplicados Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina